Dice, ¿qué cuerpos tendremos en el milenio? Si bien en la iglesia regresaremos con Cristo, dice, tendremos cuerpos glorificados, pero Isaías habla en el milenio y hace referencia a que tendremos familia. Entonces, ¿habrá cuerpos glorificados, pero serán también cuerpos terrenales? Que si usted le podría aclarar un poco acerca de este tema, doctor Alduzin. Sí, claro, recordemos que los cuerpos espirituales de los ángeles, por ejemplo, pueden entrar a nuestra dimensión terrestre, física, visible, y pueden ellos tomar un cuerpo humano y al mismo tiempo comer alimentos. Cristo comió después de resucitar, pescado, miel. Los ángeles en Génesis capítulo 18, que acompañaron a Jehová, a Dios el Padre que bajó al mundo y estuvo platicando con Abraham, que se comieron un chivo o un borrego. Dios el Padre estaba comiendo un borrego y un chivo, lo que haya sido, ¿verdad? Y con los dos ángeles, o sea, pueden en su sistema digestivo también asimilar los alimentos de los seres humanos. Entonces, al resucitar Cristo con este cuerpo glorificado, le dijo a los apóstoles, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Entonces, nuestro cuerpo glorificado tendrá una constitución, desde luego, diferente para digerir en todos los funcionamientos, pero va a ser un cuerpo donde podamos también reproducirnos, porque lo dice Isaías 65, que en el milenio habrá familias y reproducción, y no darán a luz a maldición. Entonces, dice Filipenses 2, 20 y 21, que nuestro cuerpo será, perdón, Filipenses 3, 20 y 21, que será semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó. No tendrá sangre, podremos comer, podremos vencer las leyes de la gravedad, porque Cristo ascendió al cielo venciendo la ley de la gravedad terrestre. Podemos tener manifestaciones terrenales como las tenemos actualmente, pero con cuerpos perfectos, ya no sujetos a la muerte. Aquí hacen una consulta hablando de cielo. Jonás, ahora que usted dice esto, Doña Lidia, Estados Unidos, dice con el tema del milenio, dice cuál es la diferencia del milenio en cuanto a si serán cielos nuevos, tierra nueva. Dice que, estaba leyendo un poco al respecto, y que al leer sobre cielos nuevos y tierra nueva, ella piensa que la eternidad será aquí, con todo regenerado, pero que hay muchos pasajes como que parece que se va a vivir en el cielo. Que si usted tiene algún, algo como aclararle esto, si es aquí o es allá, cuál será exactamente el lugar donde vamos a estar en el milenio. Claro. Bueno, es importantísimo esa pregunta, y también comprender esta pregunta, porque ahorita estamos antes de la, a vísperas del rapto, ¿verdad? Estamos ya a orillas de que desaparezcamos millones de cristianos. Vienen los siete años de la tribulación, y después de los siete años de la tribulación, viene el milenio, o el reino que Dios le prometió a Abraham, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a los profetas, a las doce tribus de Israel, al rey David, al rey Salomón, y también a nosotros, el Nuevo Testamento. Este reino, es lo que se llama, como el milenio. La palabra milenio es una palabra gría que significa mil, y es literal, son mil años literales. No podemos interpretarlos que el milenio ya está con nosotros, porque el reino espiritual sí está con nosotros, pero no física, ni visible, ni tampoco de una forma clara. Entonces, estos mil años, es una restauración. Dice Hechos, te va a ayudar Hechos 3, versículo 19. Dice aquí, esta profecía, Hechos 3, 19. Arrepiéntanse y conviértanse, para que se han borrado vuestros pecados, para que vengan de la prensa del Señor, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, está hablando de la segunda venida, que fue antes anunciado. Esta palabra, restauración, es la palabra apocatastasis, apocatastasis, en el griego, que significa, restituir, a un estado original. Explicando, yo compro un carro, nuevo, de una agencia, nuevo, lo choco, le arreglan el choque, el carro, quedó como nuevo, pero no como salió de la agencia, fue, restaurado. Entonces, la tierra, originalmente, fue perfecta, vino la convulsión del pecado, y va a haber una, restauración, ecológica, en el milenio, porque va a haber pecado todavía, va a haber plantas, va a haber rebelión, al final, contra Dios, y después del milenio, después del juicio, del gran trono blanco, Apocalipsis 21 al 15, viene, el estado eterno, los cielos nuevos, y la tierra nueva, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Entonces, primero es el milenio, donde no hay restauración, de los cielos y la tierra, más que de la tierra, nada más, y después del milenio, en el estado eterno, son los nuevos cielos, y la nueva tierra, donde Jerusalén, bajará, a la tierra, y ahí moraremos, para siempre. Bueno, en primer lugar, no hay duda, no hay duda, que nos encontramos, en los últimos tiempos, eso no hay, absolutamente duda, como dijimos, verdad, y la hora, nadie la sabe, más que el Padre, que está en los cielos, pero si podemos saber, los tiempos, las temporadas, porque así, Pablo le dijo, a la iglesia tesalónica, ustedes no tienen necesidad, que les diga acerca, de estos tiempos, porque ustedes, hay muy mismo que vendrá, hablando del anticristo, cuando venga la apostasía, y cuando se manifieste, el hijo de perdición, etcétera, etcétera, entonces, tenemos nosotros, un mundo completamente, en caos, actualmente, un mundo, donde ha visto, el regreso, de Israel, en 1948, que después, de casi dos mil años, de haber sido exiliados, regresa, este pueblo, a su independencia, a establecer, un estado libre, y soberano, ante la mirada, atónita, de todos los sociólogos, de todos los historiadores, de todos los estudiantes, verdad, intelectuales, escritores, porque es un fenómeno, que jamás, en la historia, había sucedido, que se formara una nación, en un día, como estaba profetizado, en Isaías 66, entonces, este hecho, de Israel, era básico, para que pudiéramos, partir de ese momento, para saber, que podíamos saber, que la cuenta regresiva, de Dios, ha comenzado, con el regreso, de Israel, porque digo esto, muy bien, si Israel, no hubiera regresado, a su tierra, a quien iba a perseguir, el anticristo, número uno, número dos, si Israel, no hubiera regresado, a su tierra, como es posible, que Rusia, Irán, y otras naciones, Turquía, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera, Ezequiel 38, hayan planeado, la invasión, contra Israel, en los últimos tiempos, porque si Israel, no estuviera en su tierra, pues no, a quien podía invadir, Rusia, como está profetizado, número tres, si Israel, no hubiera regresado, a su tierra, cuando podrían, construir el templo, hubiera sido imposible, la Biblia, habla de tres, o cuatro pasajes, donde el templo, va a ser, el tercer templo, va a ser, reconstruido, entonces, era necesario, el regreso, de Israel, a su tierra, para que estas profecías, de los últimos tiempos, pudieran cumplirse, todas las profecías, de Daniel, capítulo dos, capítulo siete, capítulo ocho, capítulo nueve, capítulo once, y doce, del libro de Daniel, todas son para, los últimos tiempos, para los tiempos, postreros, que estamos ya viviendo nosotros, entonces, esta situación, del mundo actual, donde, entramos, dos años de pandemia, los gobiernos, se aprovecharon, y se abalanzaron, al autoritarismo, al totalitarismo, a confinarnos, a tratar de restringir, nuestras libertades individuales, todo esto, nos habla, de que se está pavimentando, un camino, para el próximo gobierno, que la Biblia, profetizó, hace dos mil años, que se profetizó, que el anticristo, va a controlar el mundo, a través de que, de un orden económico, de una marca, en la mano derecha, o en la frente, para que el anticristo, pueda llegar a, a este, a desarrollar, este sistema, antes tenía que haber, una, una pavimentación, una etapa, donde el mundo, se preparara, para que cuando el anticristo, aparezca, el mundo ya esté listo, para recibir esa marca, y todo este tiempo, que hemos atravesado, verdad, de las vacunas, etcétera, etcétera, donde los gobiernos, están abusando, que un pasaporte, y que el que no tenga, esta cosa, no puede ya, ni viajar, ni comprar, etcétera, etcétera, nos habla, que la Biblia, tenía razón, nunca nos habíamos acercado, tan cerca, a las profecías bíblicas, como la época, que estamos viviendo, y podía enunciar, muchas, muchas más, señales, que claramente, nos hablan, que nos encontramos, a la orilla, estamos al borde, de que Jesús, venga por nosotros, quiero invitarte, a que te puedas suscribir, a nuestro canal de YouTube, y puedas disfrutar, de contenido, como el que estás viendo, y muchísimo más, que tal, si te mantienes, cerca de nosotros, mantente cerca de enlace,